hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día vamos a hacer algo muy interesante que a mucha gente no lo sabe y le va a gustar vamos a soldar con energía solar en forma indirecta pero con energía solar al fin yo tengo en este momento una placa de 350 vatios y le voy a tomar la atención que tiene esta placa tiene aproximadamente 30 40 vatios y ahora lo voy a tomar con el tester que voltaje tiene positivo o negativo bueno 39 vatios siempre cuesta que se vea el tester bueno esta vuelta parece que no 39 por tiene si 39 volt porque tiene 39 volt porque si no no cargaría es una placa de 24 volt para cargar 24 volt necesitamos superar la tensión bueno acá tengo dos baterías acá tengo dos baterías que quiero que ustedes las vean dos baterías de 60 amperes aproximadamente esta es una que hice yo y esta es una comprada que la saqué del auto exclusivamente para el vídeo las voy a poner en serie para lograr tener 24 horas quiere decir que para ponerla en serie voy a usar este gancho ahí y esté acá acá yo estoy poniendo dos baterías en serie voy a medir la tensión que tienen las dos baterías a ver cuánto tiene en este momento 25 volt ya se los muestro en él en la pantalla tiene 25 volt bueno dijimos que la pantalla tiene 39 pero es normal eso es porque la caída de tensión cuando yo ponga la pantalla sobre la batería se va a producir una caída de tensión que es normal en este caso voy a poner el positivo acá y el negativo de la placa acá bueno me equivoqué por eso es ese chispazo y el positivo acá acá estoy cargando con la pantalla solar las baterías de 24 horas la pantalla tiene 39 dije pero cuando está cargando baja a la tensión de la batería y cuando llegue a 26 bol aproximadamente está encargada pero no le vamos a ese no es el caso lo importante es que yo quiero soldar en realidad voy a soldar con las amperes de las baterías la pantalla no me da más que 89 amperes pero yo lo supongamos yo pongo la pantalla durante dos o tres horas está cargándose la batería y después tengo la posibilidad de soldar tres o cuatro electrodos sin ningún problema hasta cinco electrodos sin ningún problema acá no hay ninguna conexión simplemente hay 24 volts este es el positivo y ese es el negativo como voy a hacer para soldar hagas un cable aproximadamente a ver cuánto tiene uno dos metros y medio bueno hay alguien afuera haciendo un poco de ruido pero como esto está hecho en exterior y vamos a tener que aguantar cualquier cosa lo voy a conectar en el positivo es este cable al positivo dice que no se golpea pero es una vibración más que un golpe bueno en este caso ya tengo la conexión de los del positivo en los 24 horas y ahora voy a hacer miren bien esto es un núcleo puede tener cualquier forma el núcleo le voy a hacer una bobina sobre el núcleo porque porque lo que quiero hacer es una impedancia para que forme el arco con facilidad usted agarran un núcleo y le dan unas cuantas vueltas con un alambre grueso como este caso para que ayude a generar el arco bueno en este momento tengo el positivo acá que lo voy a poner a la pinza a la pinza tengo el positivo a la pinza y el negativo vuelvo a poner la pantalla acá se está cargando y voy a poner el negativo que va acá el negativo de la soldadura de la máquina que voy a efectuar la soldadura lo voy a poner en este fierro lo voy a poner de este lado que no tiene ninguna soldadura entonces el negativo acá y este es el positivo a veces si hay posibilidad de que esté bien las conexiones tiene que haber consciente ahora me voy a poner de estos lentes estos lentes son importantes porque cuando dejo de soldar con la máscara o hay alguna se me produce un me chapa la me agarra el chispazo y me deteriora los ojos que ya lo tengo bastante jodido esto es una magia máscara de soldar por supuesto es muy importante bueno volvamos al principio acá hay 24 volt pasa por la impedancia esta es una impedancia es porque para generar una corriente se activa que forma el arco se puede poner más de 24 por 36 también pero habría que aumentar la cantidad de pantallas para que esto se produzca bueno vamos a intentar soldar hay bueno anda de primera fíjese lo sabe que lo voy a soldar con puntos la la impedancia me genera un arco perfecto bueno ahí debería estar soldado miren con la máquina el tipo de soldadura que hicimos así me envíen así lo voy a desconectar lo voy a traer al máximo no quiero soldar mucho porque probablemente el lente puede generar que se nos queme la máquina fíjese en la fuerza y la perfección de la soldadura porque es corriente continua muy parecida a la corriente de un inverte corriente puramente continua entonces en definitiva si usted carga las baterías con un equipo solar lo deja todo el día funcionando y qué pasa usted tiene para puede usar de estos electrodos entre dos milímetros y dos milímetros y medio con estas baterías cinco electrodos fácilmente va a poder utilizar es muy práctico no se van a descargar nunca la batería porque vamos a tener alimentado permanente con energía solar y usted tiene la posibilidad de explorar una soldadura con energía solar mire estamos justo abajo del generador que hicimos los otros días ahí lo ven funcionar ya hay muy poco viento está funcionando bastante bien ese es el generador que hicimos en otros vídeos el que no lo ha visto puede recurrir a nuestro canal hay unos vídeos que hablamos sobre generador si no quiere hacer la impedancia como la hice yo yo la hice acá se puede utilizar cualquier transformador que tenga por ejemplo este un transformador de 24 a 220 volts bueno parece que ahora es más ligero todavía depende del viento justo hay una ráfaga acá al Mendoza hay ráfaga no es continuo el viento al no ser continuo hay ráfaga una venda fuerte una venda despacio pero bueno estamos cargando batería que también podría servir para hacer este tipo de cosas amigos espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse y sigamos con nuestro tema en nuestro canal denle like y hasta la próxima